Hola, hola, Dios le bendiga a todos mis hermanos de esta plataforma guiado por Dios. A la verdad, señores, que Satanás nunca se va a quedar quieto, nunca se va a quedar tranquilo, nunca está durmiendo. Señores, Satanás está esperando la mínima cosa para provocar una tragedia. Pero, gracias al Señor, si él no duerme, tampoco duerme el que guarde Israel. El Dios que nosotros adoramos, bendecimos y glorificamos, tampoco duerme. ¿Por qué digo esto? Bueno, esta madrugada, después de concluir una poderosa vigilia que doy en mi congregación Sinaí II, aquí en San Cristóbal, República Dominicana, resulta que siempre hay personas que tienen que regresar a su casa, pero no saben cómo. Muchos vienen pagando para sacar. Es imposible que a esa hora haya vehículo, transporte, para ellos regresar a su vivienda. Por tal razón, yo tengo que hacerme a cargo a eso. A veces se quedan hombres, mujeres, no tengo espacio para yo poder darle alojamiento. Si solamente hombres se quedan, sí podría dejarle un cuarto, la iglesia, pero cuando son de ambos sexos, no puedo, para no tener batalla. Entonces decido enviarlo a sus lugares de reposo. Insulta, señores, que mi hermano, pues, fue a llevar a alguien a su casa anoche y cuando venía de regreso, recibió un dardo y se quedó durmiendo. Cosa que nunca había pasado, nunca le había sucedido, nunca, nunca. Yo subí la foto a mi estado, mucha gente me ha estado preguntando qué pasó, que si alguien murió. Gracias a Dios no hay nadie muerto, señores. Solamente el vehículo que quedó destrozado. Ahí está, le voy a enseñar unas cuantas fotos. Señores, Satanás no se queda tranquilo nunca. Ese ser, ese espíritu maligno que está en contra de todo lo que es santo, de todo lo correcto, de todo lo que tiene que ver con la obra del Señor, él tratará de obstaculizar, de interrumpir e impedir. Mi hermano, pues, yo estaba muy cansado, el ajetreo de la noche, la actividad, pues, había hablado con Ezequiel, mi hermano Ezequiel, para que lleve a unos hermanos a sus hogares, incluyendo a algunos músicos también. Cuando él lo llevó, pues, de regreso, recibe ese dardo, Señor. No era tan tarde, él no acostumbra a eso. Y de repente se queda dormido, choca a un vehículo y choca también con un poste de luz. Le voy a mostrar las imágenes. Entonces, verdaderamente quise hacer este video para que usted se une en oración conmigo porque ya había hecho algo hace cuatro o cinco días. Ustedes recuerdan que hice un video de una revelación que tuvo mi padre, porque mi padre también está accidentado. Sobre un dardo, una acechanza que iba a recibir mi familia. Y esto, esto no, señores. Las cosas espirituales no surgen de la nada. Esto no es de que hay pasó algo. Ustedes se acuerdan en el video. Que dije que mi padre tuvo una revelación cuando todo estaba bien. Sobre unos accidentes y unas cuantas cosas que le iban a acontecer a alguien en la familia. A los dos días, él tuvo ese accidente, a la cual se le ha imposibilitado, pues, poder caminar por ahora. Anda con unas muletas. Yo le enseñé la foto en aquel video. Y de repente, le había pedido a todos ustedes que oren por nosotros. ¿Por qué? Porque hay una acechanza en la autopista. Hay unos demonios que se han levantado para provocar accidentes a mi familia. ¿Por qué? Porque es normal. Acostumbramos a estar en la avenida, en las autopistas. Entonces, si tú frecuentas esos lugares, esos son los lugares donde Satanás te va a atacar. Entonces, esta amenaza, esta acechanza, tenía unos cuantos días ya gravitando en los aires. Pero no sabía a quién iba a atacar. O a mí, o a mi hermano, o a mi padre. Bueno, atacó a mi padre, en primer lugar. Que gracias a Dios, por su misericordia, está vivo. Porque como ese hombre cayó, señores, la gente está sorprendido que solamente fue la parte baja del pie derecho. Pero si ese hombre hubiese caído de cabeza, de esa altura, en ese lugar tan incómodo, señores, no hubiese estado vivo para contarlo. Entonces, viene anoche, o esta madrugada, mi hermano, que se quedó durmiendo. Que eso es algo raro, señor. No era tarde. No es que él tenía cuatro o cinco vigilias o noche, o mala noche, como decimos. No, no, él fue, llevó a esas personas y de regreso, no sé qué, no sé, pasó algo raro. Perdió el entendimiento, el sentido, se durmió y terminó acidentado. Gracias a Dios, él no está mal, él está bien. Gracias por sus llamadas, gracias por sus buenos deseos, el carro, eso es material, está, pues, destruido. Pero lo importante es que mi hermano está vivo, lo importante es que mi padre está vivo, lo importante es que estamos de pie todavía. Mucha acechanza, señores, mucha acechanza. Satanás está buscando toda la manera de impedir, de impedir, porque él lo que quiere es que nosotros soltemos la responsabilidad, lo que estamos haciendo, el trabajo que nosotros hacemos en diferentes partes del país, de la ciudad. Entonces, él estaba buscando esa brecha para que nosotros pausemos lo que estamos haciendo. Pero se equivocó. El mundo maligno que ha sido enviado para hacer la contraparte y contrarrestar lo que nosotros estamos haciendo para el reino, debe decirle que se equivocaron. Claro, no nos vamos a detener, vamos a seguir llevando la palabra de Dios a los lugares que Dios nos envía. Ok, el carro, Dios va a bendecir, yo sé que Dios va a bendecir. Y eran personas que me preguntaban, queremos cooperar, porque yo sé que en ese vehículo tú te movías a llevar la palabra de Dios, a llevar las ayudas a los diferentes lugares, que el ministerio, no se preocupen, yo sé que Dios va a tocar puertas, eso es lo de menos. Lo importante es que mi familia está viva, eso del vehículo quedó destruido, y eso son cosas materiales que yo sé que Dios va a tocar puertas. Sí, déjeme decirles que el mundo espiritual es real, señores. Ya esto, mi padre lo vio en visión, pero yo mismo había dicho que hay que orar, le dije a mi gente, ayúdenme a orar, pero lo tenía, señores, como lejos, a sinceridad, a sinceridad. Lo tenía como muy lejos esas cosas. A veces Dios te da una revelación, una visión, yo oro con fe. Pero lo tenía muy lejos, señores, de que esto iba a pasar, pero nada, estamos aquí en la tierra, todo el mundo en cualquier momento tiene una pérdida de un elemento, un artículo, un vehículo, lo que sea. Eso es lo de menos. Lo importante es que yo estoy vivo, mi hermano está vivo, mi padre está vivo, los hermanos que fueron a llevar a sus lugares están vivos. Y yo sé que todo el que vino a la vigilia anoche se dio cuenta de algo, que cuando yo despedí, yo en la despedida, en la oración, yo no sé si ustedes se fijaron, que yo hice un clamor, señores, muy activo. Alguien me tocó ese tema. Por eso fue que cuando tú estabas despidiendo la vigilia, tú hiciste como un clamor de guerra. No sé si ustedes se acuerdan. Clamé, señores, para que Dios quite todo obstáculo en el camino y reprendiendo todo espíritu de muerte, todo demonio de petró, de accidente. Ustedes se acuerdan que anoche los reprendí y de repente, una hora después, mire lo que pasó con el vehículo y con mi hermano. Pero, vuelvo y reitero, lo importante es que todo está bien. Destrozado el misionero, como yo le llamaba, vehículo que nos llevó a diferentes partes del país. Pero lo importante, lo importante es la vida, señores. Un carro se recupera, una jipeta, una guagua se recupera, pero la vida no se recupera. Por eso yo me siento bien con el Señor. Yo amo a Dios porque estas cosas, cuando sucede, acontecen. Miren, es tragedia por todos los lados. Cuando estas cosas acontecen, que de repente perdió el entendimiento, la conciencia, o se quedó durmiendo, anote lo que eso es tragedia, eso es muerte. Pero gracias a la misericordia de Dios, a la mano de Dios, que Él no se hizo nada, los hermanos no se hicieron nada, solamente quedó destruido el vehículo. Gracias a Dios, gracias a Dios, que la vida, señores, la vida, la vida. Por eso es que yo siempre le digo a los hermanos, dele gracias, cada día, cada mañana, cuando usted se levanta, cuando usted despierta, dele gracias al Señor. Porque hay gente que han estado tú a tú con la muerte. Y es algo, señores, que a cualquiera, en cualquier momento, usted se va a asustar, usted va a sentir la muerte que le va a tocar los talones. Cosas que a usted le va a pasar un día, que a otros le pasó, y no están vivos para contarlo. Ahora bien, ¿dónde quiero llegar? ¿Por qué quise hacer este video? Porque ya mi padre, mi padre, se había hecho una revelación. Dios todo lo revela, todo, 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 todo lo que pase en mi familia, señores. Recuerdo que mi madre nos unió a todos, porque aunque él vea algo que haya pasado conmigo, perdón, en mi casa somos cinco personas. Si yo veo algo que pasó con mi madre, nosotros lo tomamos personal con los cinco, aunque la revelación sea con uno. Porque sabemos y entendemos que los cinco somos uno, todos estamos unidos, tenemos el mismo pensamiento, tenemos la misma comunión. Todo, todo, todo lo que hacemos, señores, es una familia unida, entonces Satanás está buscando cualquiera, está buscando cualquier debilidad, cualquier brecha, y a cualquiera que él le quiera entrar, entonces por eso nos ungimos todos. Mi madre tomó aceite, me echó a mí, mi hermano Orlando, mi hermano ese quiere, ella misma se echó aceite, le echó aceite a mi padre, mi padre está ahí, estamos esperando y esperamos en Dios, valga la redundancia, de que se recupere y esa pierna vuelva a la normalidad, que si Dios tiene que darle otra pierna nueva, que se la esté dando, pero lo importante es que estamos vivos, vuelvo y reitero, señores, lo importante es que estamos vivos, lamentablemente el carro está destruido, pero estamos, estamos activos, amén, hoy tenía una actividad bien temprano le pedí disculpas a la persona, ustedes saben que cuando uno tiene un vehículo y hay ciertas actividades ya, yo dependo de eso y tenía planeado pues temprano irme para tal lugar, pero por esta situación y otros lugares que también tenemos pautado para ir este mil disculpas, mil disculpas si nos llegamos por esta situación porque el vehículo está destruido, pero Dios en su infinita misericordia pues no ha preservado la vida que es lo más importante, amén, así que le pido a todos mis seguidores por favor que oren por mi familia familia Rivera la familia de Josías Rivera por favor cuando usted se vaya a hincar a orar ore por mi familia yo oro por ustedes ustedes saben que yo en cualquier momento cada vez que ustedes me llaman yo dedico mi tiempo para bendecir su vida con una palabra una oración cualquier cosa y yo también espero que ustedes oren por mí porque la amenaza que ustedes han sentido para ustedes yo también la he sentido para mí no, yo no soy un ángel que llegó del cielo para resolver el problema no yo también soy una persona de carne y hueso como tú pero tal vez entiendo que tengo un llamado que tengo que ejercer y por esa razón recibo pues dardos recibo ataques yo y mi familia también y somos de ministerio sabemos lo que nosotros hacemos en la congregación en el barrio en la comunidad la responsabilidad que tenemos con el simple hecho de haber una iglesia dirigir una congregación la responsabilidad que tengo yo ministerialmente de llevar la palabra del Señor a todos los lugares del país y más adelante del mundo mis hermanos también entonces nosotros estamos claro que todo el que trabaja para Dios en cualquier momento tendrá ataques en cualquier momento escuche esto la muerte lo querrá visitar pero tú no morirás cuando Satanás quiera tú no vas a morir cuando Satanás quiera ni cuando él decida porque él no es que sabe el único es el que da la vida ese es quien la quita el Dios de los cielos amén así que gracias quise informarle esto ustedes saben que todos se los cuento a mi comunidad Dios es bueno y para siempre son su misericordia amén estamos activos señores estamos activos gracias 1-809-842-6255 es mi contacto 1-809-842-6255 así que seguimos guiados por Dios puede ser procesado usted no puede ser menospreciado usted no puede ser vituperado no es que la evidencia de que hay una persona marcada con propósito son los procesos son la prueba son la dificultad el día que yo no sienta persecución yo me arrepiento 20 veces porque que yo sé que yo nací en un momento de persecución es que yo sé aleluya que la gente que tiene llamado la gente que son enviados no pueden estar tranquilos el día que tú vas a los vientos aleluya que no te atacas revísate ¿sabes por qué? porque la gente que tienen llamado hay una lente el infierno los quiere matar los demonios los quieren matar a su nombre será gloria el día que tú no sientas persecución revísate alabamos el nombre de Dios ¿por qué? porque tú no fuiste diseñado para estar tranquilo tú fuiste diseñado para navegar en los niveles espirituales hay gente que se convirtieron y desde que se convirtieron nunca ha pasado dificultades es porque hay un llamado que quizás no es tan grande con ellos el destino profético que lo acompaña a ellos no es el mismo que te acompaña a ti por eso cuando Jesús estaba en la barca se levanta este viento cuando yo estudio la Biblia más adelante escucha con mucha atención Jesucristo llega a Gadara ¿quién le dijo? a los demonios ¿quién le dijo a Satanás? que Jesucristo iba para Gadara a libertar a un hombre que estaba en demonio a nadie y yo me preguntaba y me decía espérate Satanás no lo sabe todo porque él no es omnipresente él no es omnisapiente él no puede saberlo todo estar en todos los lugares pero ¿sabe? él tiene un don y lo sabe utilizar bien ¿sabe cuál es ese don? él tiene un don de sospecha él se sospecha cuando hay gloria él se sospecha cuando hay propósito él se sospecha cuando hay una palabra que va a ser sembrada él se sospecha cuando una gloria se va a manifestar él se sospecha cuando la gloria de Dios está en el campamento palabra Dios yo no sé si usted puede sentir su gloria pero yo siento su presencia aquí él se sospecha que hay un llamado en tu familia él se sospecha que hay un propósito en tu casa y por eso se la hace te está haciendo la vida imposible a ti a tus hijos a tu esposo te la está poniendo en China te la está poniendo en China a la maquina ¿tú sabes por qué? porque él se sospecha que hay algo de espanto de Dios en tu casa por eso no le baje a la oración no le baje al ayuno no le baje a la búsqueda sigue adorando sigue buscando la presencia alabamos el nombre del Señor porque él sabe él sabe que si tú cogiste este evangelio en serio va a ser un tormento para los demonios él sabe que la vez que tú cogiste este evangelio en serio mire anoche predicaba un tema poderoso el asunto cambió cuando te echaron el aceite ¿sabes por qué? porque el David estaba tranquilo todo cambió cuando le derramaron le reboma de aceite en la cabeza se levantó el gigante el rey lo quería matar el asunto cambió cuando tú cogiste este evangelio en serio tú dices que fue lo que pasó conmigo lo que pasa es que cuando tú ibas una vez al año a la iglesia todo estaba bien tú eras del equipo de Satanás el diablo no te hacía guerra porque tú no le hacía guerra al mundo espiritual pero cuando comenzaste a congregarte todos los días cuando comenzaste a perdonar el ser cuando comenzaste a hacer silicio a hacer ayudo cuando te tiraste de rodillas cuando cogiste este evangelio en serio aguasaba dijeron los demonios se puso la vida a la mujer saldaba, calla, amasaba dijeron los demonios hay que detener a esa mujer hay que callarle la boca amasoreto, hay amasaba hay que detener a esa mujer ay padre yo siento poder yo siento candela yo siento presencia cuando cogiste este evangelio en serio los demonios dijeron hay que matar hay que callarla pero ¿sabes qué? a ti no te caña nadie a ti nadie te va a matar yo miro, cuidado cuidado, cuidado, cuidado yo siento poder levanta tu avanza de guerra grita ma, u, 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 u pero ¿qué es esto? cuidado a ti no te caña nadie si el diablo quiere callarte va a tener que mudarse para la luna pero a mí nadie me va a callar yo miro, ¿qué es esto? subijo, ma, samba levanta tu mano que siento la gloria de Dios aquí no me salga aquí y dile que nadie te calle si aquí dile que nadie te calle que me maten un samba que sientes un fuego que me combate mis hijas, voy que siento correr aquí que nadie calle tu alabanza que nadie calle toda la ciudad eso es lo que le molesta a los demonios que tú no tienes cuanto y sigues brincando sigues agarando sigues lanzando hay gente que te ve lanzando en el pulpo y dice ay, pero el jurado está tan contenta ay, el jurado nunca ha pasado procesos no es eso es que los procesos que te dan para descarriar para ti a mi me dan para danzar ay pobre los procesos que muchos se descarrian yo danzo yo hago bien ay Dios mío alguien hace bien en el desierto Dios le dice a Moisés ustedes van a celebrar el desierto Dios le dice a Moisés ustedes van a ser fiesta en el desierto Dios le dice a Moisés el desierto no verá su frente el desierto será el escenario para yo manifestarlo y hay gente que están llorando en el desierto y están pensando que van a morir Dios le está diciendo a fiesta a fiesta saluda a alguien que dice a fiesta en el desierto salúdalo, salúdalo dile, dile no, 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 dile seca tus lágrimas ay padre dile, coge el pañuelo seca tus lágrimas Dios mío yo siento fuego dile, el desierto no es para morir en un momento determinado le dice a Moisés sacalo de aquí no sacaste de Egipto en Egipto había tumbas aquí no hay tumbas escucha si en el desierto no hay tumbas es que usted no va a morir en el desierto es que estoy metiendo la señal es que ustedes no van a morir aquí levanta tu alabanza y me agarras y a la madrío si puede hay padre hay padre hay padre el desierto no me da tu muerte no, no, no ¿sabes por qué? porque en el desierto no hay agua no hay comida pero te digo algo aunque no hay comida aunque no hay agua yo no estoy solo yo estoy con Dios yo estoy con el Rey de Reyes y Señor de Señores Dios te está diciendo aunque no hay agua yo te voy a dar agua ¿sabes qué? el pueblo de Israel no es todo el suelo en el desierto Dios le dio agua dice que Dios le habló a Moisés y le dice ábrale a la roca a la peña Moisés desobedece en vez de hablarle la golpea aún así la golpeó aún así el agua salió como quiera porque Dios tenía un propósito con el pueblo de Israel y el pueblo de Israel no podía morir en el desierto hay gente que está pensando que esa prueba la va a matar no porque yo y tú estamos conscientes que hay un Dios que nos llamó hay una columna de noves ¿por qué la columna de noves? porque el desierto tiene una característica y es que en el día no hay ni siquiera el noves regularmente no hay árboles para usted echar una sombrita el sol la temperatura es tan fuerte que nadie la puede resistir por eso Dios envía una nube para cuidar al pueblo del sol y del calor de día pero cuando es de noche entonces la temperatura es al contrario un frío aleluya una temperatura tan fuerte que probablemente podía morirse a su nombre y por eso una columna de fuego que lo cuidaba del aire del viento y del frío de noche y una columna de nube que lo cuidaba del calor de día o sea que Dios estaba con ellos Dios estaba velando sus pasos tienen hambre tienen carne tienen hambre tienen maná tienen sed tienen agua hay gente que Dios le está diciendo si tú no has muerto todavía aquel que te está quejando si no te mataron en el desierto si no te mataron en Egipto mucho menos ahora que Dios está con ay 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 yo siento fuego si el diablo no te mató en el mundo mucho menos ahora que Dios te llamó que Dios está con ti ay ay levanta tu avance y alabá a Dios si puedes levanta tu avance y Cristo gloria aleluya ay 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 saluda a alguien y dile si no te moriste en el desierto dile donde no había pan y agua dígale mucho menos ahora así que suelte el miedo porque yo no sé qué espíritu tengo pastillas que hay en estos tiempos miren en este año 2024 usted tiene que cambiar la temática escuchen con mucha atención el evangelio está demasiado lo sostiene que suelten le conhe trucks que suelten que suelten s проблема las encicl없이 la apó lo dispuera